Bien señores, la siguiente es una grave denuncia, pues desde tempranas horas las colas se inician en el centro de salud de Chilca, en donde las madres deben prácticamente luchar por un cupo de atención. Parados desde las 3 de la mañana, estas madres de familia realizaron la denuncia para conseguir un cupo en el centro de salud de Chilca. Tienen que esperar y hacer cola desde la madrugada para que otras madres no puedan ocupar su turno. Estas mujeres, muy mortificadas, nos explicaron que el centro de salud de Chilca requiere de más personal para las atenciones masivas, que vienen a pedir servicios importantes como el CRED, que es la especialidad para atender a los niños, control de su peso, alimentación y otros importantes aportes a la salud. Sí, ayer todos estaban esperando desde las 3 de la mañana, porque no te quieren dar cupo, te dicen espera, espera, y encima te gritan, encima se molestan, no te quieren atender, igual en CRED no te quieren atender, están que esperan, están que se conversan, ni siquiera te quieren atender. No está pidiendo para que nos da, en fin estoy para que me da alimentos para recibir, si no, no está al día, no nos da. Yo estaba esperando desde las 3 de la mañana hasta ahorita y no nos atiende, así. ¿Qué les dicen los médicos? Que nos ha dicho de las 7 de la mañana que van a atenderse y que están haciendo cola de las 3 de la mañana, señor. ¿Qué especialidad? Para CRED, para el peso. Por su parte, el jefe de la microred, Chilca, Alcides Huamán, explicó que actualmente el centro de salud cuenta con todo su personal, pero por la gran afluencia de pacientes, a veces se tienen que separar los cupos, que desde esta semana fue cambiada para el mediodía, para evitar que las madres se queden haciendo cola en la madrugada. Ustedes quieren que la atiende bien la enfermera, ¿sí o no? Entonces es correcto, no lo podemos hacer correr, por ejemplo, en 10 minutos acabar, ¿no? Esa sería una mala atención para ustedes, ¿no? Entonces hay que respetar lo correcto. Sin embargo, a pesar de que se habían cambiado los horarios para recoger el cupo de CRED, las madres siguen haciendo largas colas desde temprano, porque podrían perder el turno. Esto por otras personas que también ya habían hecho cola desde el día anterior. ¿Qué manera están esperando desde temprano para recibir su cupo? Así es, señor periodista, a partir de más o menos de las 3 de la madrugada estamos esperando acá por sacar un cupo, ¿no? Hasta nuestros bebés tienen que enfermar porque hay demasiada lluvia, todo lo que hace frío y... No es justo, pues ya venimos tarde a las 10, 11 y ya no hay cupo. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Venir temprano. Si no venimos temprano ya es mentira. ¿Les dieron alguna información para poderles atender? ¿Les dijeron que iba a ser al mediodía o nada? Bueno, recién hoy día nos está informando que ya a partir de mañana la atención va a ser ya a partir de mediodía. Entre tanto, en el Centro de Salud de Chilca tan solo hay de 12 a 14 cupos para conseguir el servicio de CRED con dos servicios, atendiendo un niño cada 30 y 40 minutos, siendo imposible atender a 30 personas en un día.